¡Claro que vende de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno gente, el día de hoy estamos con un nuevo videito de Bloodstrike En el cual vamos a estar hablando sobre todo lo que está pasando Nueva actualización, recuerden que hoy estamos en Asia Y en Asia ya ha salido lo que es la nueva skin de la AK-47 También tendremos un skin de lo que es la Deagle Pero quiero hablar sobre algo en particular Como pueden ver en la foto, yo hace unos días subí un videito Donde le enseñaba que me había salido este oro en descuento Miren que pasa, acabo de entrar nuevamente a lo que es mi cuenta De lo que es aquí en Asia Y miren esto, si me voy a la parte de tienda y me voy al especial diario Como pueden ver aquí tenemos lo que es en descuento ahora El pase de batalla directamente No es mejor que la oferta que yo la había mostrado antes Que era mucho mejor, o sea, estabas pagando un dólar por 500 de oro Eso era una locura Y aquí como pueden ver en pantalla me está saliendo un descuento del pase de batalla También han visto que a otros creadores le ha salido esto Que la verdad está muy loco, le está saliendo un montón de cuentas Pero que pasa, le está saliendo en lo que es la cuenta de Asia Muchachos, yo la verdad creo que esto le está saliendo a cuentas muy nueva actualmente Ojalá y esto salga para todos Ojalá, imagínate que ya tú has comprado un pase de batalla y aún así te salga Porque conozco gente que le ha salido esto Aún estando en una cuenta que ya han comprado Entonces, ojalá y esto sea algo que se vaya agregando a lo que es el juego Y hayan unos descuentos que realmente valga la pena Porque este apartado de los descuentos yo lo he usado muy poco Nada más lo uso para lo que son las monedas Que para subir el arma, para sacarle la transmisión Sacarle los efectos Para lo único que he usado esta cosa de los descuentos Entonces la verdad que está muy muy bueno Como pueden ver a mí me salió un 59% en lo que es el descuento del pase de élite No está nada mal Esta nueva función la verdad es que está bastante bien Para poder ayudar a muchos de ustedes a poder comprar el pase Literalmente es que con 2 dólares te vas a estar pudiendo comprar el pase Y eso que es un 59% Yo creo que hay gente que le ha tocado aún más barato unos 200, 190 de oro Entonces gente, ustedes díganme qué opinan sobre esto Si a ustedes ya con una cuenta Yo creo que en el servidor normal todavía esto no sale Déjenmelo saber ahí en los comentarios Pero díganme si esto le salió aún teniendo una cuenta Donde hayan comprado el pase de batalla anteriormente Porque si tienen el pase de batalla Recuerden que esto nunca le va a salir si ya lo tienen Voy a darle a actualizar para ver si me sale algo totalmente diferente A ver qué pasa Y vale, nos sale aquí lo que es la SCAR Y nos sale, no, no salió nada Así que nada muchachos Ahora les voy a enseñar lo que son La nueva, salió en forma de ruleta Y es que tenemos una nueva AK Que la verdad es que este skin salió en lo que fue la MSX Pero está muy buena Es una muy buena skin Como pueden ver aquí le estamos teniendo AK47 Sabueto, sabueso, sabueso infernal La vamos a estar teniendo en forma No la vamos a tener en forma de ruleta Sino en forma de esta De esta lotería media rara No la vamos a tener en las ruletas Tragamos de esta Así que va a ser mucho más fácil de conseguir Por ahí está Está bastante bien Este skin yo la vi en el cosa Y me gustó Aparte con el dorado Se ve, no se ve tan mal Si no, a mí me gustó mucho la MSX Luego tenemos por aquí lo que es la Deagle Que también está bastante buena Aunque creo que la Deagle que tengo ya está muy Doty Tenemos por aquí este adorno Tenemos este avatar Que la verdad sí está bueno Tenemos esta pegatina maestro infernal Y por último tenemos el relleno Tenemos lo que es un token de mejora Y tenemos todo esto Así que nada gente Estaré leyendo su opinión Porque la verdad es que está bastante interesante Todo el tema esto De lo que es la tienda Y las ofertas de pase, batalla y de oro Que están llegando al juego Díganme ustedes que opinan Y nada, lo dejaré con una partidita Si quieren que les sigas trayendo información No olviden dejar un rico like Suscribirse Traemos todo tipo de información Y nos vemos en la próxima Chao, chao Para cuando estás en el top global No me interesa estar en el top global Los directos Es que estoy sacando Como hoy no voy a subir video Hoy le hago un directo Diablo loco No, no lo haga No lo haga No lo aplique No lo aplique Diablo loco Me deletió el de arriba Se puso campeón Y que de ahí arriba ¿Quién hace eso? Y... Un precipitario Que vino de lado A tu forma Le reventamos el ángel El diablo Es el tipo ¿Cómo no me disparas? Es el tigre Debo disparar ¡Toma! Tengo que apolmizarme Tengo que apolmizarme Tengo que apolmizarme Voy tolagi Soy lagiao Laguilagui 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 ¡Diablo! ¡Qué susto! ¿Dónde está ese charro? ¿Dónde va corriendo? ¡Me lo que es! 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 El diablo, hay alguien que tiene más grave estilo Ese anda cazando gente como el diablo Mierda, ¿y este es pana? Caray, coja, pilota puta Mojí, boludo Mojí, mojí, cachojo Diablo, ¿por qué me están delirteando toda la vez así? Tengo que subir, hay uno arriba Mierda Tú siempre piché el rol otra vez Vale ¿Y ese? ¿Qué es el tipo? Me morí, me morí, me morí Pero ¿y qué maldito lío que hay aquí? Dios mío Pero lagué, buen día, pero ven para acá Para el doblato, para acá, para ti No te creo Ay, ¿qué? ¿Qué? Loco, repitan eso Me pico daño, pero no me bajo vida Creo que fue lo del bug ese que yo hago Le salió en rojo y disparó Diablo, le comencé a disparar y la mata a él ¡Ah! ¡Wake & Fuck! ¡Gordlike! No lo preocupes a este tigre tan acrobático Meறos Yo quedo para allá más, ok. me regalaron como 80 kilos ¿qué diabo? mira la luth, ¿qué saci de otra cosa que lo he hecho ¿cinta kill ahí? no me lo vago en la guai, no me lo vago en la guai yo con tanto cuerpo no me lo vago en la guai No contacto fuerte hermano Con esta calicera viene fuerte Mira lo que se me laguea lo que WTF Ya bebe ya 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 Que el mundo te va acá A ver señorito Tu que estas allá atrás Tu tienes que salir Si no te lo has dicho Ah pues tu no vas a salir entonces Ah pues tu no vas a salir entonces Salga compadre porque ya están ahí Los que están allá arriba Acá es los que están de ahí Niko se fue A Niko habría que rushear En verdad yo no sé si Niko se murió Niko se habrá muerto Ah pero tiene un spot muy bueno No no se murió Niko loco El del helicotro y el que está para allá vale lo tengo La zona se cierra Este tigre está jodido El loco me volvió a conectar el mismo desgraciado de antes loco el del helicotro donde salma su vida En el helicotro Mátalo ahí Lamentablemente el put no tiene más kill que yo No No Pero míralo Pero Diablo pero tu si eres estúpido Está bueno que se lo maten Loco yo creo que mi Yo creo que con esas dos kills llegó a 30 loco Yo creo que ese loco con esas dos kills llegó a 30 Puede ser Puede ser muy épico Mi premio Mi premio Mi premio chas Donde esta mi premio